Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. En el vídeo de hoy vamos a hacer una pequeña guía tutorial del draft del limitado de Dominaria Unida, la nueva colección de Magic, que promete ser una grandísima colección en construido y vamos a ver si va a ser tan buena también en formato limitado. Bueno, voy a hacerlo como lo hacemos siempre. Es muy complicado hacer una guía de draft o delimitado en general porque hay cientos de cartas y miles de posibles combinaciones de cartas y como es algo aleatorio, pues realmente es muy complicado. Es el formato más complicado de Magic realmente, tanto de construir el mazo como de luego jugarlo porque, como digo, las posibilidades son casi infinitas realmente. Entonces, lo que hago siempre en cada una de las colecciones es una guía con las que considero que son las mejores cartas color por color que no debéis dejar pasar en vuestro draft y que debéis priorizar ante casi cualquier situación. Y luego, mañana de hecho, seguramente mañana, os traigo pues ya un draft yo jugando y manqueando y viendo lo que no se debe hacer, ¿de acuerdo? Yo en lugar de enseñar lo que se debe hacer, enseño lo que no se debe hacer y por complementariedad descubrís lo que sí que se debe hacer. Es broma. Mañana haremos un draft, como hago siempre, siempre traigo pues eso, una pequeña guía de carta por carta, otra pequeña guía jugando un draft y viendo como manqueo y bueno, pues un poquito así cubrimos el limitado porque hay que cubrirlo porque es importante. A mucha gente le gusta el formato limitado, draft o sellado. Vamos color por color. Solamente voy a hablar, importante, ¿vale? Esto aquí, aclaración. Solamente vamos a hablar, se ha caído algo, de las comunes, no sé si se habrá oído, de las comunes y de las poco comunes de cada color. ¿Por qué? Porque son la mayor parte de vuestro mazo van a ser cartas comunes y poco comunes. O sea, vas a tener en un draft pues una, dos, tres raras, ¿no? Normalmente entre cero y cuatro raras vas a tener, es algo aleatorio, nunca se sabe, pero vais a tener poquitas raras en vuestro mazo y de hecho no va a ser una elección. Generalmente las raras o las míticas, si tenéis incluso más suerte, son tan buenas en limitado que son casi obligatorias si encajan en vuestra combinación de colores. Entonces no hace falta que yo explique, esta rara es buena, si es que todas, casi todas son buenas en limitado porque casi todas son muy poderosas, igual con las míticas. Es cierto que alguna no, pero en general la mayoría sí que lo son. Y el 90% de las cartas de vuestro mazo van a ser comunes o poco comunes. Entonces es muy importante saber identificar cuáles son esas cartas importantes, eso es lo primero. Y lo segundo, no voy a hablar de las multicolores, ¿vale? De las cartas multicolores porque ni siquiera hay comunes que sean multicolores. Todas son poco comunes, también llamadas infrecuentes, o raras o míticas. Entonces no vas a tener mucho margen de maniobra, vas a elegir las que te salgan y además vienen predeterminadas por la combinación de colores que tú estés jugando. Si yo estoy jugando rojo-negro, me da igual que me salga una poco común azul-verde. Entonces podría hablar de algunas que son buenas, pero es que la mayoría son buenas, ¿vale? O sea, es decir, no hace falta que os diga, ah, esta es buena, tal. Es que casi todas las, aunque son poco comunes, las multicolores son casi todas muy buenas. Entonces si encajan en vuestra combinación de colores la vais a seleccionar porque vais a ver enseguida. Por 4 es un 4-4 daña primero. Evidentemente se coge, ¿no? Es una carta que no podéis dejar pasar. Así que vamos con ello. Vamos a comenzar con las cartas blancas. Y comenzamos primero con la poco común blanca. Creo que es la mejor poco común blanca de la colección. Un caballero de la luz del alba, típico caballero, por 2-2 daña primero. Es decir, que en los combates va a ir muy bien. Y es una de las cosas que más vamos a ver en limitado. Y si fueras a ganar vidas, ganas esa misma cantidad de vidas más 1. Es un pequeño extra. Lo importante es que ese pagar 2 para que gane más 1 o más 1 hasta el final del turno es brutal en limitado. Porque tú amenazas. O sea, yo ataco con mana enderezado y el rival pues no puede bloquear. Si tiene una criatura que aguanta 3, no puede bloquear con ella porque como la tuya daña primero y puedes hinchar la tuya para que pegue 3. Carta súper valiosa, ¿vale? Bueno, por cierto, voy a aprovechar este momento para recordaros que si os gusta el contenido y el vídeo que estáis viendo, no olvidéis darle un buen like y suscribiros al canal si es que no lo estáis todavía. Por supuesto, si le dais a la campanita, además, recibiréis notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Aunque, bueno, eso ocurre todos los días. Además, también, si compartís el vídeo en redes sociales o con vuestros amigos o con alguien a quien le pueda interesar, me estaréis ayudando un montón. Así que os lo agradecería enormemente. Y, por supuesto, si queréis dejar un comentario debajo del vídeo, en la caja de comentarios, se agradecerá un montón. Los leo todos o casi todos. Intento leerlos porque son muchos comentarios al final del día y cuesta mucho leerlos todos mucho tiempo. Pero, vamos, los leo casi todos siempre. Y, bueno, me gusta ver vuestras opiniones para yo hacerme una idea de cara al futuro, qué puedo hacer, qué puedo no hacer, en qué me he equivocado. El análisis de la colección color por color ha salido bastante bien. Creo que me he equivocado nada más al leer en un par de cartas, además, malas, poco relevantes. Así que, afortunadamente, no fue nada grave. Así que estoy muy contento de cómo salió. Así que, bueno, por eso en los comentarios me ayudáis un montón también. Así que se agradece un montón. Bueno, venga, continuemos. Vamos a por las comunes. Esta, como digo, la mejor infrecuente sin duda y es casi obligatoria a picarla en cuanto la veáis. En cuanto a las comunes, descarga de artillería, un excelente removal, rápido, eficiente. No lo mata todo, es cierto, ni por cantidad de daño, ni porque tiene que estar girada la criatura. Pero el trabajo que hace es muy, muy bueno, ¿vale? La velocidad instantánea no obliga a que la criatura esté atacando, cosa que ocurre mucho en el color blanco. Basta con que esté girada, ¿vale? O sea que, bueno, se gira a atacar, pero puede que esté girada en tu turno también y la puedes matar en tu turno. Es bastante valioso eso. Por cierto, teniendo en cuenta que estamos hablando de color blanco. Caballero Argiviana, pues típica, típica, típica criatura 2x1 en blanco. Por 3, un 2-2 que te pone un token 1-1. Casi siempre la vemos en, bueno, todos los años en alguna colección hay una carta similar a esta. Tiene un pequeño extra que es reclutar. Creo que reclutar es bastante bueno en limitado. Así que hay que valorarlo como una carta muy decente para ser común. Y por último, Arresto del Ciudadano, típico, también muy típico este. Casi en todas las colecciones tenemos algo parecido, ¿no? Por 3, Exilia es una criatura enemiga, ¿no? Mientras esto permanezca en juego y como hay muy pocos anti-encantamientos, probablemente esto se quede en juego hasta el final de la partida. Por solamente 3 de mana puedes eliminar la mayor amenaza del rival de la mesa. Muy buena esta carta. Vamos a por el color azul. Dentro del color azul, la infrecuente que os recomiendo, la poco común que os recomiendo, no dejar pasar, es la investigación de combate. Esta nueva curiosidad que han sacado, diréis, pero ¿qué pasa? Es que en Magic ya todas las cartas son reediciones o versiones de cartas que ya existían o cosas muy parecidas. La verdad es que sí, sobre todo en las cartas del montón. En la mayoría de comunes y poco comunes, que son, digamos, las cartas del montón, las ideas ya se les están empezando a acabar y se nota. Porque también pensad que las comunes y poco comunes no pueden ser muy poderosas, no pueden tener un texto muy complejo, ni muchas habilidades complejas, ni muy poderosas. Entonces, al final, al final ya es un sota caballo rey con las comunes y poco comunes. Sacan ideas que ya hemos visto mil veces. De hecho, todas las cartas que hemos visto hasta ahora son conocidas de una u otra manera, ¿no? Versiones, modificaciones o incluso idénticas, mecánicamente hablando. Pues sí, así es la vida. Donde más intentan innovar es con las cartas más poderosas, las raras y las míticas, ¿no? Que además luego son las que son más caras, más valiosas, digamos, y las que les hacen vender sobres. Como digo, carta muy buena, sobre todo pensando en el color azul, que tiene muchas criaturas voladoras, le pones esto a una criatura voladora y si no te la consiguen matar, si la puedes proteger de alguna manera, seguramente ya ganes la partida solo con esta carta. Esta carta es una win condition, os lo garantizo. En las comunes, intromisión o portura puede no parecer demasiado buena, pero bueno, por un mana azul es la típica que robas una carta sin más, la puedes ciclar por un mana azul, te la quitas de en medio si no la puedes utilizar. Funciona muy bien como truco de combate. Ese menos uno o menos cero puede ser relevante en bloqueos. Y además, si has estimulado esta carta, si llevas rojo también en tu mazo, vas a forzar al rival a bloquear con una criatura, ¿vale? De modo que a lo mejor puedes sacar provecho de esa jugada. Carta mejor de lo que parece, como digo, por muy poco mana, da bastantes cositas y creo que eso es relevante y a tener en cuenta. El géiser tolareano, este, yo creo que si no lo combinas con blanco merece menos la pena, pero incluso sin blanco es decente, aunque sea conjuro. Por tres, haces un bouncer, es decir, tempo, devuelves una criatura a la mano del rival, quizás le ha costado ocho de mana a su criatura y se la has devuelto a la mano, y además robas carta, ni siquiera pierdes carta. Esa carta es excelente, ¿no? Y ya con blanco, pues todavía mejor todavía porque ganas tres vidas. Esta carta es deconstruida, es tan buena que se va a jugar en estándar. Y por último, vigía talas, que ya decía la María Calas esta, por cuatro, lo dije cuando hice el análisis de la colección, por cuatro es un 3-2 vuela. Decente es la estadística normal, en limitado se ve muy a menudo y se ven jugarse este tipo de criaturas, pero con una habilidad que creo que es bastante buena. Cuando muera, miras las dos primeras cartas del mazo y te pones una en mano. Es decir, da ventaja de cartas, no solamente robas, no, no. De entre las dos, eliges la que más te guste. Bastante decente para ser una común, pensadlo de esa manera. Tiene, es que podría ser perfectamente poco común esta carta y a nadie le habría extrañado que esto fuese poco común, pero viene en común. Así que en los mazos azules vais a encontrar muchas María Calas de estas. Vamos a por el color negro. Dentro del color negro, la infrecuente que destaco, al igual que en el blanco, es el caballero de la sombra del ocaso, por 2-1-2-2. En este caso no tiene dañar primero. Eso lo frena, eso reduce un poquito su calidad, sinceramente. Habría sido mucho mejor con dañar primero. Pero bueno, amenaza tampoco es una mala habilidad, así que la vamos a apreciar. Hace que los oponentes no puedan ganar vidas. Es mejor esto que la otra, por cierto. Que los oponentes no puedan ganar vidas. Hace que esta carta pueda ser interesante incluso en construido, con tramazos de ganar vidas. Y por último tiene lo mismo. Más uno, más uno está a final de turno, pagando dos. Lo cual hace que igualmente en los bloqueos sea siempre un peligro, pero una amenaza incluso un 3-3, un 4-4, se van a preocupar de que tu caballero no crezca lo suficiente como para matarlos. Y si juntas mucho mana, pues más todavía, más peligrosa. Una carta muy buena, yo creo que es la mejor infrecuente negra de la colección. Y en cuanto a las comunes, tenemos tributo a Urborg. Es buena incluso, aunque no llevéis azul. Por 2, instantáneo, menos 2, menos 2, perfecto. Es una forma eficiente de matar criaturas pequeñas. Y ya si puedes estimularlo con azul, aunque cueste 4 de mana, básicamente a velocidad instantánea vas a poder matar prácticamente cualquier criatura que juegue el rival. Porque en tu cementerio, 1, 2, 3 instants y conjuros puede que tengas. Suficiente para matar casi cualquier criatura. Iracundo pirexiano. El pirexian rayer de toda la vida. Una carta que en limitado siempre es buena, siempre funciona. No la dejéis pasar. Por 3 es un 2-2. Y diréis, pues qué miseria de bicho. No importa, porque según entra en juego robas otra carta. Así que no pierdes carta al jugarlo. Profundizas un poco en tu mazo. Si tienes alguna buena carta en tu mazo, una mítica buenísima, una rara buenísima, un planeswalker, te va a ayudar a buscarlo. O sea, robar en limitado es muy valioso, ¿vale? Y esto lo hace. Pagas una vidita, pero qué importa, tienes 20. No pasa nada. Así que una carta bastante, bastante buena. Sobre todo para los jugadores más novatos o menos experimentados en limitado, pensaréis que no es buena, pero sí, sí que es decente para limitado. Y por último, extinguir la luz, excelente, removal por 4 a velocidad instantáneo, destruye cualquier criatura o planeswalker. Ya está. Esta carta la hemos visto similar en años previos, siendo incluso rara. Para que veáis un poco lo buena que posee esta carta. Y con un extra. Además, si la carta era pequeña, de coste 3 o menos, ganas 3 viditas. Entonces, perfecto, una carta excelente para limitado. El color negro siempre tiene los mejores anticriaturas y lo demuestra con cartas como esta, que además es común, sin ir más lejos. Vamos a por el color rojo. Dentro del color rojo, la infrecuente que más me ha gustado es el himno de batalla de hurlón. Hay algunas opciones aquí en el color rojo en cuanto a infrecuentes, pero bueno, esta está bastante bien. Es un buen removal. Es casi tan bueno como el extinguir la luz. Por solo 3 de maná, hace 4 daño a criatura o planeswalker, ¿vale? Perfecto. Mata casi cualquier criatura de tamaño pequeño o medio, ¿no? Las grandes ya se les escapan, pero bueno, el color rojo nunca puede... Tiene siempre ese problema. Pero bueno, para ser una carta roja, instantáneo por 3 hacer 4 está muy bien. Por encima de la media, ¿eh? Del color rojo normalmente. Y además, si lo has podido estimular con maná blanco, ganas 4 vidas que también son valiosas. Para mí, la mejor infrecuente roja de la colección. Entre las comunes. Amplificador, aquí tú. Incluso sin azul, creo que la carta es decente. Por 2 es 1-1-2, que siempre que haces instantáneo con juro, gana más 2-0. O sea, puede pegar de 3 o de 5 perfectamente en el mazo adecuado. Creo que por 2 de maná, poco más se puede pedir a una carta común que sea roja, ¿no? Pero con azul es un manowar. Además, sube una criatura a la mano del rival. Es un efecto bouncer que llamamos también. O sea, una carta que sin azul me parece buena y con azul me parece sublime. Muy buena carta para el limitado para ser una común roja con azul. Luego, la siguiente carta común que, obviamente, o sea, me sacas una chispa tan buena como la descarga de rayos. No es un relámpago. Cuesta el doble que un relámpago. Pensadlo así. Solo cuesta uno más que un relámpago. No, no. No cuesta uno más que un relámpago. Cuesta el doble que un relámpago. Un 100% más de coste que un relámpago tiene, ¿vale? Aún así, el limitado son muy buenas este tipo de cartas. Como decía antes, a velocidad instantánea. Hacer 3 puntos de daño a cualquier objetivo, también a jugador, es súper valioso. Y si montáis un mazo con 3 o 4 descargas de rayos, tenéis un mazo brutal. Y es muy fácil que ocurra eso. ¿Por qué? Porque la carta es común y, por tanto, salen muchos los sobres. Y porque la gente está tendiendo a no draftear mucho el color rojo. Así que a lo mejor os encontráis en una mesa de jugadores que nadie está jugando rojo y os hincháis a descargar de rayos. Ojo a ese detalle. Bien, luego, para terminar el color rojo, la común, que me ha parecido mucho mejor. A ver, ya he jugado un poquito delimitado. Ya he visto a gente, he visto algunos drafts de otros jugadores. Y al final la monstruosidad fundida me ha parecido mejor de lo que yo pensaba. No pensé que fuese a destacar tanto. Pero al final es una carta que juegas por 3 o 4 de mana muchas veces. Muchas. Por 4 de mana un 5-5 arroya es perfecto. Para el color rojo, el color rojo no suele tener criaturas tan potentes. Que por poco mana, por 5, 4, 5, 6 de mana, incluso por 6 de mana no me parece mala. 8 ya se exagera. Por 8 es una caca, por 7 es mala. Pero por 6 ya es decente, por 5 está muy bien. Y por 4 o por 3 es una gozada. Así que si picáis monstruosidad fundida, asegúrate que vuestro mazo tenga criaturas con un nivel de fuerza alto. Por cierto, no tiene mala sinergia con amplificador a Gitu. Imaginad que tenéis un par de instants baratos como este, por ejemplo. Por un mana azul, vais rojo-azul. Y tiráis una intromisión oportuna, otro instant rojo de coste 1. Hay por ahí uno rojo que da más 2-2 a una criatura. Y esto pega ya de 5. Por tanto, esto costaría 3 de mana. O sea, se pueden hacer cosas chulas en el color rojo con ese tipo de combinaciones, por si no lo habéis pensado. Vamos a por el color verde. La infrecuente del color verde que os recomiendo no dejar pasar de ninguna manera es el coletazo. Es el típico removal verde, pero este creo que está un poco por encima de la media. Porque cuesta solo un mana verde. Se puede jugar a velocidad instantáneo. Pero si lo juegas durante tu fase principal, además le da más 1-1 a tu criatura hasta el final del turno. Así que un removal excelente. Muy, muy, muy bueno. La mejor poco común, yo creo, del color verde de la colección. Por cierto, entre las comunes, aquí me he colado. Bueno, no me he colado del todo, pero he dejado fuera el 5-4 vigilancia roya por 5. Hay un bicho verde 5-4. Es que claro, no me cabía. Me acabo de dar cuenta. El poderío de Gaia me encanta en esta colección. Porque es que entre las comunes no podía dejar fuera esta. En esta colección, que es muy fácil obtener el dominio completo de 5 tipos de tierras básicas. Limitado es un poquito más complicado, pero hay muchas formas de conseguirlo. Ahora vamos a hablar sobre ello, además. Con 3 o 4, más 3, más 3, más 4, más 4, me parece ya muy buena. Es un crecimiento gigante que puede ser mejor que un crecimiento gigante en esta colección. Porque normalmente vais a jugar a 2, 3 colores es lo que vais a jugar. E incluso 4 en muchas ocasiones. Y ya 5 si vais a por el dominio completo. Y es donde destaca esta carta. Esta carta quizás disputaría el sitio con el 5-4 vigilancia roya que os decía por 5 mana. Que también me parece muy bueno. Y al final no lo he puesto. Me acabo de dar cuenta que me he dejado fuera esa carta. Pero es que la competencia es muy dura. ¿Por qué? El muro de enredaderas florífero podría decir. No, pero esta carta es peor que el 5-4 vigilancia roya ese que está diciendo. Ojo, en el mazo de dominio este muro es muy bueno. Y es que además hay una temática posible en esta colección. Que es la temática de defensores. Que generan mucha sinergia entre sí. Y creo que es un mazo que puede ser también decente. Por 2 es un 0-2. Pero miras 6 cartas y te pones la tierra que quieras. No tiene ni por qué ser básica de entre ellas en la mano. Y eso es muy bueno para el mazo de dominio. Y por último. Prodigio. Molde a enredaderas. Es tan bueno como un iracundo pirexiano. O mejor incluso si llevas azul. Y dices, pero cuesta más. Sí, pero no pagas la vida. Y además miras las 3 cartas del top del mazo y te quedas la mejor. Creo que es bastante bueno. Ya digo, cualquiera de estas 3 comunes que os acabo de comentar. La podéis sustituir por el 5-4 Vigilanzarroya que me he dejado fuera al final. Porque me he venido arriba. Me he venido arriba con la ventaja de cartas por esto. Con el dominio por estas 2 cartas. Y he dejado fuera una carta que era bastante buena. Bueno, vale. En cuanto a las cartas incoloras. En cuanto a las cartas incoloras es que son malísimas todas. Solamente las comunes son malísimas. No os recomiendo ni siquiera una común. Y de las poco comunes monocloras creo que la tablilla inscrita es bastante buena. La puedes ciclar para robar una carta sin más. O para buscarte la tierra que necesites. Si llevas un mazo de dominio. O sea, lo que iba. Para el mazo de dominio creo que la tablilla es especialmente buena. Para el resto de mazos, hombre, si vais a 3 o 4 colores. Si vais solo a 2 colores obviamente la tablilla no hace falta. Para 2 colores no hace falta. Pero a partir de 3 ya sí. Es donde triunfa. Y si no, pues la cicláis, robáis carta y fuera. La carta me parece bastante decente. De las poco comunes la mejor incolora. Y es que de las comunes no se he puesto ninguna porque son malísimas. Y luego de las tierras. Bueno, la mayoría de las tierras son raras o tal. Os recomiendo no dejar pasar las tierras dobles que entran giradas. ¿Por qué? Si entran giradas son malas. No, porque tienen 2 tipos de tierras básicas. Hay un ciclo de 10. Son todas las combinaciones posibles de 2 colores. Y cuentan como los 2 tipos de tierras básicas de los colores que generan. Pues la azul negra como veis ahí cuenta como isla y como pantano. Y eso es valiosísimo para la temática de dominio que estábamos comentando antes. Así que no dejéis pasar. Son súper importantes. Sobre todo ya si vais a dominio. O si vais a 3, 4 colores van a ser cruciales para potenciar vuestra habilidad de dominio y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, una pequeña guía de como yo, o sea, de las cartas que yo considero que no debemos dejar pasar en un draft. O que más deberíamos volar a la hora de hacer un mazo cerrado o cualquier draft. Color por color y solamente comunes y poco comunes. Por eso que os acabo de comentar. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Os haya gustado y nos vemos en el draft. A ver qué tal me sale. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!